Conjugada de un número complejo. Para hallarlo, primero se coloca Z conjugado, así. ¿Y a qué es igual? Allá, solo tenemos que cambiarle de signo al que acompaña al I. Entonces al 3 no le pasa nada. Acá, a esto le tenemos que cambiar de signo, sería ahora más I. Y listo. Este sería el resultado, pero no olvides que si es que acá arriba, acá fuese un más, tendrías que poner acá menos, no lo olvides. Solo a esto se le cambia de signo. Gracias.